De nueva cuenta se registró un incremento en el costo de la gasolina. Ante ello, la ciudadanía moreliana se mostró inconforme al calificar como incongruente que lo único que no aumente es el salario. Ojalá que ya no la suban. Dijeron que iban a bajar. Perjudica mucho, sin duda, la economía. Sí, así es, sí. Pero esperemos que la bajen. Ah, pues la verdad sí está muy feo, porque es mucho gasto. Está muy mal la economía en nuestro estado y en nuestro país está muy mal y que esté incrementando la gasolina cada mes es muy pesado para todos y no, no podemos pagarla realmente. Y está complicada la situación porque como los salarios no han subido, pues ahora sí ni la gasolina rinde. Te comento que nosotros tenemos un bocho, le tenemos que echar 200 pesos a la semana para poder hacer el recorrido. Ve desde que el gobierno pasado empezaron con eso y ve a dónde van. O sea, yo mi tanque del carrito que traigo lo llenaba con 350 pesos y ahora con 550 no se llena. ¿Qué te opinas? Sí, afecta, afecta monetariamente a la gente. Y ya ves que ahorita no hay dinero. Incluso quienes no cuentan con vehículo manifestaron su molestia al asegurar que con el aumento de la gasolina incrementará seguramente el costo del transporte público, situación que afecta principalmente a los estudiantes. De nueva cuenta, la inconformidad y molestia por el incremento de la gasolina se dejó ver entre los morelianos quienes piden un alto a esta situación. Informo para nuestra visión, Dulce Quesada.